Hoy he conseguido entrar junto a un amigo mío en un torneo oficial que empieza ya mismo de StumbleGuys Torneo oficial, no es de ningún creador Y vamos a hacernos pasar por hackers Recuerda que hago directos diarios en la plataforma morada jugando a StumbleGuys Ven a verme, link en la descripción ¡Vamos! ¡Vengo que si consigo, se puede, se puede! Creo que sí que pasamos de ronda, así que vamos a esperar Le tiro al otro Le tiro al otro Voy a cambiarme el nombre y me voy a poner hacker.jumbtc Vamos a ver si colamos que somos hackers o si la gente se lo cree ¡Vamos allá! ¡No, es muy largo el nombre! Vale, pues va a tener que acortarlo ¡Hackyumbi! Pues voy a jugar el torneo así ¡Hackyumbi en un torneo oficial de StumbleGuys! Y mi compañero se cambiará también el nombre y se pondrá Hack barra Juan Vamos a ver si nos echan del torneo o si lo conseguimos ganar aún así Ya tenemos los nombres cambiados Y él se llama Hack Juan y yo me llamo Hackyumbi No sé si los de StumbleGuys no se echarán por llevar ese tipo de nombres No lo sé Me gustaría haber tenido el nombre en rojo Pero bueno, a continuación lo veremos Vamos con el torneo Que los dos vamos vestidos de moco verde ¡Esto empieza! ¡Esto empieza! Primera partida Que no nos empareje con gente pro Solo pido eso Mati y Kotgo Ni se conocen Ni se conocen A continuación veremos en qué mapas se van a jugar Porque aún ni lo sabemos Solo sé que el puño sí que se puede usar No sé, creo igual... ¡Oh! Quiero ver si se puede usar el puño Creo que uno ha bajado hasta la capa de abajo, bro Voy a cerrarlos por ahí Lo siento Ah, no, mira Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me voy a cerrar por aquí Ahí viene, ahí viene, ahí viene No vale el puño No vale, no vale, no vale La han deshabilitado ¿Me caigo? La siguiente Calma, yo me viene No vale el puño, chicos Lo he intentado dos veces Y no, no, no deja darle Primera ronda sin puño, eh What the fuck Vale, ojito ¿Qué dices? Tío, son muy buenos, eh ¿En qué capa estás, Juan? No me lo creo Vale, tengo todo esto para mí No llega, no llega ¡No, me caigo! Vale, sigo en la de arriba Caigo aquí encima de ti Se ha caído Te has caído Solo que ha metido Dale, dale Tú, Payone Se le va a acabar pronto No voy a intentar hacer doblesaltos ni nada Estoy temblando Metímosle a la voz Ese le acaba despacio ¡Vamos! Primera ronda Es en honey drop el torneo No tiene sentido ¡Vamos! Los hackers En acción Primera ronda Superada Clasificamos Vamos a por la segunda Estoy más tenso No valen emotes Y solo es a una ronda Pensábamos que era A tres rondas Que eran, pues Una ronda, otra y otra Aunque en los torneos No suele ser así ¡No! Bueno, 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 bueno Este va a estar difícil No valen emotes Confirmamos Me quedo aquí Me quedo aquí, chicos La primera ronda Va a ser clasificar Y la segunda ronda Ya va a ser jugar bien Pero la primera ronda El único objetivo Es clasificar En la segunda Se puede Se puede 100% Yo creo Puñetazo ¡Eh! Me ha tirado Una bomba No me lo creo Es que no os puede tocar Cualquier mapa Chicos Ya lo estáis viendo Se ha muerto uno Solo que hay dos Te explotan ese Te explotan ese Te explotan ese, bro ¡Blu! Cuidado Saldai, 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 saldai Calma, calma, calma No es tanto el twisty ¡Qué mala suerte! Da igual Aún se puede Tengo esperanza Tercera ronda Vale Concentración Bien Me voy yo también Uf, uf, uf Me voy, me voy, me voy, me voy, bro Me voy Todo en tus manos ¿Has muerto? Sí, sí, sí F por los hacks Llevamos dos derrotas Y una victoria No podemos perder ninguna más Si queremos pasar de ronda Todo depende de esta partida Y de las siguientes, claro No me lo creo Con estos he jugado ya Un anterior torneo Son muy buenos Si les falle uno sería increíble Olo ¡Ah! Un mapa bueno Un mapa bueno Estos son muy buenos en block De así a sí Honey drop Se puede No se ha cerrado muy bien Tienen más bloques Voy a intentar algo No llego Les quito la capa de abajo, bro No, no, no Da igual Me quedo aquí con ellos Me quedo aquí con ellos Yo bajo, yo bajo Vale, yo bajo también Vale, aquí hay muchos Mocles Quédate con esos La has tirado, la has tirado, la has tirado Vale, están en la abajo Ten cuidado No te quedas en la abajo Sin mirar, eh Nos van a quitar todo No sé si he caído con tu sitio Vale, tengo bastantes bloques Voy por aquí Cuidado que te cierro, bro ¿Dónde estáis? Aquí, en el alcance No, no me ha dejado saltar Lo había hecho muy bien Qué mala suerte estamos teniendo Vamos a por las últimas dos Ya sí que sí Y si no, se nos fastidió el torneo El nombre de hacker No ha servido de nada De verdad Estoy haciéndolo lo mejor que puedo, chicos Todo el rato Honey drop y bombardeo ¿Has tirado uno? ¿Has tirado uno? Tira al otro Tira al otro No se puede puño Siempre lo intento Pero no se puede Por favor, que se caiga No creo que este nos gane Se cae Uf Vamos No lo he visto Pero buenísima Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que igual pasamos de ronda Menos mal Buena ese baile, Juan Mira, honey drop Bombardeo botbas Guapos Es una combinación un poco rara Es para que nos acostumbramos A los nuevos mapas quizá Vale, calma, bro Estate de calma Uy, casi se cayó una idea Me voy Me fui, bro ¿Tú también? Vale, silencio, eh ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Vamos! ¡No me lo crees! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he hecho fatal Pido disculpas Pero puede que pasemos de ronda Dependemos de que tan malos sean los demás ¡Ojo! Se acaba de actualizar Y estamos top 59 Es decir, que hay bastante gente que ha perdido Creo que sí que pasamos de ronda Así que vamos a esperar A la siguiente ronda Que es en nada En 20 minutos, ¿no? Vale, chicos Ha pasado ya unos minutitos Y seguimos en el top 60 y algo Creo que esto va a mantenerse así Y vamos a entrar justitos He de decir que hasta que no lleguemos a la fase número 3 No ganaremos gemas El premio es de 311.614 gemas Y el primer premio al primer equipo 12.000 6.000 al segundo 3.000 al tercero Y así hasta llegar al equipo 500 Que me imagino Que igual, incluso en la fase 2 Igual conseguimos gemas Chicos, llegó el momento Segunda ronda Hay 6 rondas Vamos a empezar con la primera No sabemos ni de qué va a ser el mapa Tenemos que ganar todas Como mucho fallamos una No podemos fallar una Si fallamos dos ya no pasamos Vale, vamos allá, chicos Es la primera vez que paso una segunda fase en un torneo Espero que veáis este vídeo Nunca antes lo había conseguido La balanza Vale, puñetazo Puro puñetazo Tú a por uno No, los dos a por el de A por el de la skin de Nub Vale, vale Cuidado, cuidado Me la he esquivado Casi le tiro, casi le tiro Casi, casi, casi Vale, se ha quedado uno Ah, no, no, se ha quedado uno Nada más que sube, le damos Pum, le doy No tienen puño, creo Uy, 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 uy Oh, me la he esquivado Ok, mato a uno Ok, mato a uno, mato a uno Le tiro al otro Le tiro al otro Le tiro al otro Buenísimo A tu casa, John Primera ronda Cuidadín, eh Vamos los dos a por A por uno, eh A por el que le metamos puño primero Cuidadín No, no Me he eliminado, tío Vamos, vale Bro, solo te falta meter un puño cuando salte No, cuidado con las patadas Que ahí te la lía Nada más que venga, nada más que venga Nada más que venga Es el momento, es el momento, es el momento No Casi muere No No, abrazo, no, abrazo Bien hecho, lo has hecho muy bien, tío Lo has hecho muy bien Culpa mía que he perdido muy pronto Por ese pedazo de puño que me ha metido No podemos fallar ni una más ya Ya estaría Ni un fallo más Le elimina uno No, 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 no El puño de la victoria No me lo creo Vamos Vamos Me tiro Me da igual todo Me da igual todo Sobrevivo pero me tiro y le meto una patada a mi compa Vamos Tengo que si consigo Se puede, se puede Laser tracer Voy a intentar meter a alguien El puño que me han metido a mí antes, eh, chicos Ahora que no hay láser Vale, buen puño No, no, no Me han eliminado, tío Joder, dos contra mí No me lo creo Vamos a eliminar uno No, por el amor de Dios Por el amor de Dios Por el amor de Dios Este otro que manqué Cuidado No Tío, estoy fallando Tento a las rondas De laser tracer Ya nada, ¿no? 16 grupos que van 3 a 0 Ya está Vamos a jugarlo Da igual Vamos, 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 vamos Chicos, de igual forma Ganaremos Uy, perderemos Pero con la cabeza bien alta Os lo prometo No me pienso rendir Eliminado una No No, la he fallado Vamos, por favor Cuidado, cuidado No, no, no Levántate Me he eliminado Me he eliminado, me he eliminado Uno versus una obra Se cae Vamos Bien Menos mal que tengo Un buen compañero Juan, me estás salvando La mayor acarreada del mundo, ¿eh? Nah, hay gente que ha ganado ya 5, brother Mira, 4 a 1 es lo máximo Yo creo que la última del torneo No pasamos a la final No tiene buena pinta Vamos allá Qué malo soy el laser tracer, de verdad He fallado La meta empatada No, ya estoy eliminado Ya estoy eliminado Ya estoy eliminado Siempre van a por mí el primero No sé cómo lo hacen, ¿eh? Ya estaría, ¿verdad? Los hackers pierden el torneo En la segunda ronda Dejamos que se concentre Ha fallado, ha fallado Uf, le están fallando todas ¡Ojo! Se la lleva Se la lleva Y puede que pasemos de ronda No lo sé Vamos a ver si podemos pasar de ronda, chicos Estamos a la expectativa De que pierdan todas las partidas los demás Chicos, pues aquí termina nuestra etapa Por este torneo Sinceramente no sé si nos llevaremos gemas o no Pero está muy divertido La he cagado bastante Os prometo que mejoraré Lo daré todo por este juego Es que es increíble Fijaos, los primeros de 16 Tienen 5 victorias y una derrota Solo han perdido una Y hay gente que ha hecho un 6 a 0 Así que esos son los que pasan de ronda Nosotros que hemos hecho dos derrotas No pasamos por ese único fallo Así que nada, chicos De verdad Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si queréis que partid y ven más torneos Y verme por aquí Deja un único like Suscríbete Finalmente los moderadores de Stamble Guys No los han echado del torneo Aunque nos llamamos hacker Así que nada, gente Nos vemos mañana Con otro videazo por el canal ¡Adiós! ¡Adiós!